¿Con quién, comisario? ¿Con quién estamos en contacto? A ver, por favor. Comisario Muñiz, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? El gusto de saludarlo. Hola, buen día, Guisardi. ¿Cómo anda usted? ¿Nos puede contar la situación allí en la zona de Punilla, comisario? Bueno, el impacto más grande que tuvimos esta madrugada fue en la zona de Carlos Paz Sierra, producto de la crecida del río de Cabalango. Ahí tenemos 21 personas evacuadas. La mayoría de ellas fueron a casas de familiares, fueron redistribuidas en casas de familiares. Otras son atendidas en el dispensario. Y tenemos dos bebés que han llevado para el control únicamente al hospital. También fue para un control, obviamente para el que no tenga un principio hipotermia, algo por la lluvia. Esa casa, que justamente ahora veo que lo están mostrando en pantalla, fue la casa que fue removida. Ahí eran los dos bebés que fueron rescatados por el bombero y por el personal policial. Y han sido llevados por un control en el hospital municipal. Bueno, ¿la situación está controlada a esta hora, comisario? En este momento sí, seguimos trabajando sobre todas las márgenes de los ríos. Estamos esperando también una crecida de 7 metros aproximadamente del río Yuspe, con el Cosquín, más unos 4 metros que podrían ingresar el río San Antonio. Entonces estamos trabajando también con personal del SET en lo que haría la apertura de válvulas, para que obviamente estas dos crecidas, el impacto del lago, cuando lleguen las dos, no nos produce algún incidente en la zona de Carlos Paz, en la zona céntrica y demás. Entonces, bueno, eso se está trabajando con hidráulica y con la gente también del Paredón, que son los que hacen las aperturas de válvulas. El comisario recién, Silvina Brizuela, una vecina de Villa del Lago, decía con mucha preocupación que de los cuatro autos que habían sido arrastrados por la correntada, no se sabía si tenía habitantes, digamos, que si tenía alguien adentro, alguna persona adentro de los vehículos. ¿Hay alguna información de eso o no? No, hasta el momento lo que hemos confirmado es que ninguno de los vehículos que fue removido, hasta ahora tenemos tres vehículos, porque había un cuarto, un llamado que había entrado a Córdoba, al 101 de Córdoba. Lo fuimos a corroborar y se trataba del mismo vehículo, que ya estábamos trabajando sobre las tempranas. Hasta el momento lo que tenemos confirmado es que ninguno de los vehículos tenía ocupantes en el interior, o sea que hasta ahora no tenemos que lamentar, gracias a Dios, ninguna víctima fatal. O sea, son tres vehículos y no cuatro. Tres. Hasta lo que tenemos ahora son tres vehículos. Obviamente seguimos trabajando. El cuarto vehículo que podía ser, que hubo un llamado que había ingresado a Córdoba, ese vehículo fue contratado, que era el mismo que se hablaba en horas tempranas. Bueno, le agradezco, comisario Muñiz, muy gentil, muy amable. No, por favor, siempre a su disposición es lo que le da falta. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, que tal. Bueno, esta es la información oficial que hay de Punilla. Nuestro móvil que se dirija al puente Turín, por favor, si estamos recorriendo el río, nos vamos hacia el puente Turín, subimos un poquitito corriente arriba, el río para acercarnos al puente Turín. Por lo tanto, tendremos que esperar una creciente si van a abrir las compuertas del lago para evitar que el impacto sea mayor en la río arriba, van a abrir las compuertas del lago, esa creciente la vamos a tener nosotros aquí. Seguramente es el pasado del mediodía. Exactamente. En el dique y la quebrada también están ingresando agua y faltan cuatro metros. Bueno, hace años que el dique y la quebrada no tiene esa cantidad de agua que tiene agua. ¿Sabes cuánto subió el dique y la quebrada en los últimos días? Nueve metros. Nueve metros. Estaba cerca de 15, debajo del nivel de vertedero, ha recuperado nueve, y como bien dice Mariana, está cuatro. O sea, para río Ceballos esta lluvia es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, estamos con toda esta información por ahora. La zona más complicada es la zona de Punilla. Estamos viendo qué sucede en Cabalango, que la información que tenemos es que habría quedado aislado. Cabalango, no podrían pasar ni la policía ni los bomberos. Esa es otra situación que también estamos investigando. Y en Calamuchita está muy tranquilo. A pesar de haber llovido 55 milímetros, por ahora está tranquilo. La creciente no ha llegado y no tienen todavía estimación de cómo será la creciente, porque lo que denunciaban un poquito allí es la falta de sensores que vayan determinando y lo tienen que hacer a ojo un vecino de arriba o algún bombero, etcétera, etcétera, de las localidades que están en la montaña. Bueno, la otra información en el balneario, a ver, que me llega acá. En el balneario Arroyo, Los Zorrillos, otro pico de creciente se espera para adentro de un ratito. Otro pico de creciente. Así que atento a los vecinos porque sigue lloviendo. En Los Chorrillos. 9 de la mañana con 50 minutos en la República Argentina. Me voy a la cocina para ver qué sucede allí.